Hola amigos y amigas que nos acompañan una vez más en amor que salva estamos muy agradecidos de poder estar junto a ustedes una vez más un programa más con ustedes junto a ustedes pudiendo traer de alguna manera la palabra de dios hasta su hogar hasta su casa gracias por abrirnos las puertas a través de este canal canal 4 roco tv gran equipo que nos permite poder llegar hasta las pantallas de su hogar a las personas que también nos están escuchando a través de la radio a todos aquellos que hoy se hacen presentes de alguna forma que no les conocemos tal vez hasta donde llegue este canal y sus ondas radiales también les bendecimos y les pedimos también que nos sigan acompañando hoy en amor que salva hoy día vamos a tocar un tema de interés general que todos a todos nos agrada la verdad es que muchas veces todos tenemos distintos gustos y estilos musicales nuestros estilos favoritos pueden ser a lo mejor la música pop la música romántica todos tenemos una tendencia e interés en particular que nos gusta por el cual nos inclinamos más por eso hoy en amor que salva vamos a conversar un tema qué es lo que estamos escuchando puede la música influir o no sobre las personas así es que les pedimos que continúen acompañándonos porque vamos a compartir este tema a la luz de las escrituras y también vamos a comentar algunos estudios científicos acerca de qué es lo que provoca la música en nuestro cerebro muchos estudios también nos mencionan y les quiero compartir lo siguiente dicen que y demuestran nadie además estos estudios que la música ayuda a reducir el dolor calma la ansiedad pero tiene que ser la música clásica o la música lenta la música suave que permite a la persona poder disfrutar relajadamente a través de su sentido auditivo sabemos que la música penetra nuestros sentidos a través de la audición y obviamente produce sensaciones en nosotros cierto nos damos cuenta de que numerosos experimentos ponen en cuanto es en cuestión qué es lo que provoca la música en nuestro cerebro y lo cierto es que si provoca algo en nuestro cerebro en los años en los años en el año 97 perdón se hizo una investigación no recuerdo exactamente el nombre del médico y a la vez científico pero está ligada a la neurociencia quienes estudian cierto lo que provoca la música en nuestro cerebro dicen que también ayuda al tratamiento del parkinson del alzheimer y produce mucho más efecto que los mismos medicamentos por ejemplo reunieron una cantidad de pacientes que estaban bueno un alzheimer bastante elevado y avanzado y les hicieron recordar la música que ellos escuchaban en sus épocas donde obviamente estaban bien el alzheimer es una enfermedad que deteriora lentamente y también drásticamente en la memoria y provoca pérdida de memoria en las personas por lo tanto las personas pierden considerablemente su memoria sus recuerdos y están perdidos cierto en los tiempos tanto así que muchas veces lo reconocen a las personas que les rodean pero estos médicos y científicos a la vez hicieron un estudio con estos pacientes avanzados de edad que padecían el alzheimer y les hicieron escuchar sus músicas en la época su música favorita de la época de cada uno de ellos y ellos activaban su memoria y comenzaban a través de la música a cantar y a recordar esas canciones cosa milagrosa para los médicos en donde ellos llegaron a esta conclusión de que la música cierto activa poderosamente la memoria en las personas y produce sensaciones atrae el recuerdo entonces es un tema muy importante que vamos a estar conversando hoy día por eso es muy importante que usted que nos acompaña desde ya nosotros podamos ser muy cuidadosos con las cosas que escuchamos con la música que escuchamos independientemente el estilo el género musical que nos gusta porque todos tenemos un gusto particular a unos nos gusta la música más movida a otros más lenta todos tenemos nuestros estilos favoritos pero es muy importante entender que es fundamental que nosotros seamos cuidadosos con aquello que entra a nuestros oídos porque eso que nosotros escuchamos produce un efecto en nuestro cerebro también produce sensaciones en nuestro efecto y perdón en nuestro en nuestro estado anímico y también puede influenciarnos positiva o negativamente así es que vamos a escuchar un tema musical de un grupo mexicano que se llama twice son cinco jóvenes que cantan y este tema se llama yo también y ya volvemos para retomar este tema de la conversación la influencia de la música que escuchamos en el principio dios creador antes el tiempo eras tú en las tinieblas en las tinieblas tu voz escuchó con ella creaste la luz con solo hablar creaste las galaxias con tu voz creación y tu aliento a los planetas y tu aliento a los planetas formar yo si los cielos se adoran yo también puedo ver tu corazón en la creación las estrellas son señales creación y yo también tengo que ver en el día no en la creación permanecerá cuando abres tu boca la vida y la ciencia siempre tu voz seguida con solo hablar me diste vida todo alrededor creaste cada especie en su espectro si Dios muestra en quien tú eres yo también puedo ver tu corazón en la creación que al amanecer un lienzo de tu amor si los cielos te obedecen yo también yo también si los cielos se alaban yo también si los montes se arrodillan yo también si los mares se someten yo también yo también y si todo fue creado para ti yo también si los vientos te obedecen yo también si las rocas te adoran si las rocas te adoran yo también yo también y si aún me queda mucho que expresar un millón de veces volveré a cantar yo también tú no 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 Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor Tú viniste para darme salva, si la muerte derrotaste yo también Tu misericordia veo en la creación Cada escena pinta un cuadro de tu amor Si elegiste ser un siervo yo también Puedo ver tu amor por la humanidad Cada hijo que viniste a rescatar Si viviste para amarlos yo también Como tú lo harías una y otra vez Pues tu gracia no se puede comprender Al que se perdió lo buscas otra vez Ahí estaba ese tema de Twice, yo también Hermoso tema por cierto Es muy importante poder de alguna forma Escuchar y retener el mensaje que tienen estas hermosas canciones Que son canciones que nos instan para adorar a Dios Y es un tema que va profundamente ligado con lo que hoy vamos a conversar En septiembre del año 2015 El neurocirujano y neurocientífico David Park Británico de nacionalidad Arrojó en un informe De que las personas desde que nacemos Venimos con innato Incorporada la música dentro de nosotros A ver cómo explicarlo Él quiso decir que la música está incorporada Nacemos con la música incorporada dentro de nosotros Por ejemplo ¿Cómo se fue dando cuenta de este neurocirujano? Es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos Fue la conclusión de este neurocirujano Y neurocientífico británico David Park Que dijo estas palabras después de hacer una profunda investigación A una cantidad de bebés, de niños Donde se les sometía cierto su cerebro A una resonancia magnética Donde ellos escuchaban música Emitían sonidos Y ellos Tres meses, dos meses Ellos tendían a experimentar cerebralmente la música Y escucharla Y el cerebro arrojaba como que ellos estaban dentro del cerebro Juegos artificiales Perdón Fuegos artificiales O una fiesta Literalmente ellos podían sentir la música Y se conectaba con su cuerpo Y los bebés comenzaban a mover sus pies Y fue donde también dijo que La música está ligada desde que nacemos A nuestras áreas motoras A nuestras áreas que conllevan el movimiento Entonces es algo maravilloso Dios nos creó de esta manera Y viene dentro de nosotros incorporada la música Y nos acompaña hasta que morimos ¿Cierto? Entonces este es un dato muy curioso Y que a lo mejor muchos de nosotros Cuando le ponemos música a nuestros bebés pequeñitos Ellos se mueven de forma inconsciente prácticamente Pero es porque ellos experimentan la música La sienten y la llevan dentro Entonces es por algo que Dios también nos creó De esa manera tan especial Pero también nosotros podemos ver que La música y se afirma ¿Cierto? Este estudio diciendo que la música Efectivamente produce una influencia Tanto positiva como negativa A las personas que las escuchamos Y eso va a depender siempre 100% de que tipo de música escuchamos Este neurocientífico dijo Existe la música balanceada Y existe la música desbalanceada La música se compone por tres cosas importantes Donde él dijo La música se compone por la melodía La armonía y el ritmo Tres cosas importantes Y estas tres cosas tienen que funcionar De forma muy balanceada Para que el mensaje que la música Que nosotros escuchamos transmite Nos pueda favorecer Esto viene a ser una música balanceada Pero cuando esta música se transforma En algo desbalanceado Cuando estas tres cosas No funcionan en cierto En sintonía No está en sintonía La melodía La armonía Y el ritmo Desbalanceado Literalmente este neurocirujano decía Hay música que la gente puede escuchar Y que le puede subir el ritmo cardíaco A punto de sufrir un ataque cardíaco Hay gente que puede escuchar Un tipo de música desbalanceada Y se le aceleran los latidos del corazón Se le sube la presión Hay música que hay personas Más melancólicas Que se le puede hacer bajar la presión Pero todo esto por el mensaje Que está escuchando a través de la música Hay música que la gente puede escuchar Música triste Música melancólica Que la gente puede escuchar Hoy día sin ningún problema Pero a un corto o mediano plazo La persona puede terminar con una depresión Por causa del mensaje Que está recibiendo auditivamente Y este mensaje entra por los oídos Llega al cerebro Y comienza a enviar una orden también a nuestro cuerpo Entonces nos afecta anímicamente lo que escuchamos Para bien o para mal Eso fue la conclusión de este neurocirujano Y neurocientífico británico En septiembre del 2015 En este estudio riguroso que hizo Estudiando diversas edades Diversos géneros musicales Para poder llegar digamos A una conclusión concreta De que efectivamente La música si ejerce una influencia Tanto positiva como negativa En las personas que la escuchamos Bien Y yo quiero contarles Que la Biblia también No es ajena a este tema La Biblia es un manual de vida La Biblia para nosotros los cristianos Nos enseña a cabalidad Todas las cosas Aquí encontramos la respuesta para todo Es por eso que A lo largo de cada programa Podemos ir tocando distintos temas Y en todo podemos encontrar Que Dios nos habla de todo Dios se enfoca en todos los temas Que nos competen a nosotras Las personas aquí en la tierra Por lo tanto hoy día Creo que es muy importante Hablar de este tema también A la luz de las escrituras Y lo que dice Salmo 57.7 Es lo siguiente Escuche con atención Pronto está mi corazón Oh Dios Mi corazón está dispuesto Cantaré Y entonaré salmos Así dice este salmo ¿Cierto? El salmista David Conocido ¿Cierto? Un salmista Reconocido Escritor también de las escrituras De estos salmos También Los salmos de la Biblia Escuchados por todos En algún momento Donde nos dice Que él cantaba a Dios Era un hombre Que cantaba Escribía Con su puño y letra Y también hay registros De que Se encontraron distintos instrumentos Creados por el salmista David De huesos de ave ¿Cierto? De instrumentos Que a lo largo de la historia También arqueólogos Han encontrado Alrededor de antigüedad De 6.000 y 8.000 años Por lo tanto El tema de la música Acompaña al ser humano Desde su nacimiento Entonces Desde el principio De la creación La música Acompaña al ser humano Y se dice Que han encontrado Arqueólogos Instrumentos musicales Fabricados con Huesos de ave Huesos de animales Distintas piezas Y estos registros Están históricos Entonces Es algo que a nosotros También nos dice De que el ser humano Por mucho tiempo Ha buscado Ha hecho música Ha buscado la forma De alguna forma De hacer música Con sus propios medios Entonces Esto es algo Un tema muy interesante Y la Biblia señala aquí Que el salmista David Le cantaba A alguien en particular Y lo hacía a Dios Por ejemplo Los distintos estilos musicales Siempre nos conducen A algo Por ejemplo Tenemos distintas Tendencias O distintos estilos musicales Que por ejemplo Es el reggaetón Que si nosotros Escuchamos con detención Los mensajes Existen reggaetones Que hablan del sexo Entonces Incitan Que nuestros hijos Están escuchando Pondríamos mucho cuidado O pondríamos más cuidado Con lo que ellos escuchan Porque de alguna forma Esta música entra Por el sentido auditivo De nuestros hijos Pero finalmente Se aloja en su cerebro En el subconsciente Y provoca un mensaje Provoca una acción Tiene una intención comunicativa La música Que escuchamos Entonces Termina provocando Cierto de alguna forma Y los jóvenes Terminan replicando Lo que escuchan finalmente En esta música Entonces por eso Que hoy día Yo hago un llamado A los padres De alguna forma Que revisemos un poco Que nuestros hijos Están escuchando Independientemente de la edad Tanto niños Como adultos Grandes Los adultos Ya tomamos nuestras decisiones Sabemos que escuchar o no Pero cuando nosotros Tenemos a cargo La supervisión de nuestros hijos Es muy importante Que nosotros pongamos Un poco de ojo Que es lo que nuestros hijos Están escuchando Es saludable Lo que ellos están escuchando Es positiva la música Y el mensaje Que contiene Lo que ellos están escuchando Está comprobado científicamente Que la música Es un factor fundamental En la juventud Es algo que a ellos Les encanta Escuchar música Nuestros jóvenes Hoy día Poco dialogan Poco comparten Con nosotros En sí mismas En sus dormitorios Con sus audífonos Sus teléfonos Porque tienen más disponible Porque tienen más disponible La tecnología Estamos con un alto desarrollo Tecnológico Donde nuestros propios hijos Tienen sus celulares Con plan Con internet Con spotify Cierto Y distintas aplicaciones Que les permiten a ellos Acceder libremente Al tipo de música Que ellos prefieren Entonces De alguna forma Estas mismas tecnologías A veces Nos juegan en contra Porque Que se vuelven más permisivos Para ellos Y que ellos tengan todo el alcance Y de alguna forma El mensaje Que ellos están escuchando Puede estarle llevando De alguna forma Por un mal camino Provocando un estado de ánimo Negativo en nuestros hijos Una conducta violenta A nuestros hijos Está esto comprobado Cuando nuestros hijos Escuchan música Con un mensaje negativo La influencia En sus actitudes Y comportamiento Va a ser absolutamente negativa No vamos a sacar Nada bueno de eso Por lo tanto Mi invitación hoy día Como pastora Es a que podamos revisar A todos los padres Les hablo hoy en general Que podamos revisar Cuidadosamente Con detención Que están escuchando Nuestros hijos A veces ellos Son un poco cerrados Les cuesta decirnos Que nos escuchan O nosotros no nos metemos Ahí en lo que ellos Escuchan ¿Cierto? Porque decimos Ya son grandes Son los gustos de él Pero creo que hay que poner Un poco más de atención En eso Y es parte de nuestra preocupación Para no terminar En nada desafortunado ¿Bien? Así es que Mi invitación también Es a que podamos leer Salmos Capítulo 13 Versos 5 y 6 Donde la Biblia nos afirma Efectivamente De que la música Provoca influencia En las personas Tanto negativa Como positiva Y obviamente Nosotros queremos siempre Algo positivo Para nuestras vidas Queremos estar bien Queremos sentirnos bien Por lo tanto Es muy importante Lo que nosotros Nos permitimos escuchar ¿Bien? Salmos Capítulo 13 Versos 5 y 6 Dice lo siguiente Mas yo En tu misericordia He confiado Mi corazón Se alegrará En tu salvación Cantaré a Jehová Cantaré a Dios Porque me ha hecho bien ¿Bien? Nosotros en la iglesia De alguna forma Cuando usted entra A una iglesia Si es que no ha entrado nunca En la iglesia Hay una estructura De alabanza Adoración a Dios Donde todas las canciones Que nosotros cantamos Están dirigidas a Dios Porque él es el centro Porque él es el centro De nuestra adoración Entonces La música Que escuchamos Como cristianos También es una música Dirigida a Dios Nos ponemos selectivos Con la música Que escuchamos Porque queremos que Las personas O queremos nosotros Conducir nuestra vida Totalmente En una adoración A Dios Es por eso Muchas personas A veces nos tallan De fanáticos ¿Cierto? Nos tallan A lo mejor De exagerados Pero la verdad Es que esto es un cambio Que nosotros hacemos Por amor a Dios De alguna forma Yo en un En cuanto es un Para entrar un poco En confianza Con las personas Que nos están viendo Muchos años atrás Yo escuchaba mucho Ricardo Montaner Y me encantaba Su música romántica En ese tiempo Y él se inspiraba En el amor Algo lo inspiraba Y era el amor Pero hoy Hace 25 años Más menos que él Vive una vida consagrada A Dios A Cristo Y su música Y su letra cambió Entonces su inspiración Cambia automáticamente La música que escuchaba Porque ahora Mi vida Mi centro es Cristo Entonces yo quiero Que todo lo que me rodea Todo lo que hago Todo lo que veo Y lo que siento Sea dedicado para él Y por eso es importante Que la música que escuchamos También sea una música Dedicada a Dios Bien Ahora También cuando nosotros Leemos Salmos Para ir concluyendo 32.7 Encontramos lo siguiente Nos vamos a concentrar En el libro de Salmos Hoy día Porque contiene Un mensaje Centrado En la alabanza a Dios En las canciones a Dios Porque vuelvo a repetir El salmista David Era un hombre Que cantaba a Dios Salmos 32 Dije 7 Dice lo siguiente Tú eres mi refugio Me guardarás De la angustia Con canciones de liberación Me rodearás Imagínese La Biblia dice Con cánticos O con canciones de liberación Me rodearás Hay canciones cierto Que nos oprimen Hay canciones Que provocan Un estado anímico Depresivo En nosotros Hay canciones Que nos afligen Hay jovencitas Que hoy se quitan la vida Lamentablemente Escuchando música romántica Porque vivieron Una desilusión amorosa Y además Se encerraron en su habitación A escuchar música romántica Y se cortaron las venas O se provocaron daño Y eso es terrible Es una realidad terrible Porque Si nosotros supiéramos Qué es lo que están escuchando Nuestros hijos Nos daríamos cuenta De muchas cosas La profundidad De este tema Lo importante Es que nosotros podamos entender Que todo lo que escuchamos Lo que entra por nuestro Sentido auditivo Provoca algo para bien O para mal en nosotros Es por eso que aquí Tenemos que ser muy cuidadosos Entonces aquí El salmista David dice Con cánticos de liberación Me rodearás A Dios le decía a él Estas canciones Estas palabras Y él decía aquí Que cuando él cantaba a Dios Entonces Dios Le rodeaba con liberación O sea El salmista David Siendo un hombre Que amaba a Dios Que buscaba a Dios En su vida Y dentro de todos sus esfuerzos También vivió a lo mejor Opresión en algún momento Angustia en algún momento Aflicción en algún momento Pero dice que aquí Encontraba el remedio Cantaba Y se alegraba en Dios Y Dios le daba la liberación La sanidad Cierto Que él necesitaba En ese momento A través de las canciones Entonces ahí encontramos Algo poderoso Una clave Cuando nosotros Nos sentimos tristes Cuando nosotros Nos sentimos afligidos Es muy importante Que podamos hacer estas cosas Cierto No entristecernos más Escuchando música Que nos entristece No entristecernos más O añadiendonos más dolor Escuchando música Melancólica Sino poder dar un paso adelante Y poder encontrar La liberación La sanidad Y la Biblia dice Que esto lo encontramos En la alabanza a Dios Es por eso que en la iglesia Cantamos a Dios Es por eso que cuando usted Entra a una iglesia Encuentra a la gente feliz Alegre Alabando a un Dios Que vive A un Dios cierto Que se siente En el alma Que se siente En el ser Que es más que una experiencia Cierto Religiosa Es una experiencia De vida todos los días Que vivimos Y es la invitación Que le queremos hacer A través de Amor que salva Me siento muy contenta De estar junto a usted A través de este programa Muchas gracias Por permanecer con nosotros Gracias a todas las personas Que a lo mejor Están en camita Las personas que están enfermas A lo mejor Y nos están acompañando Nos privilegian Con su compañía A lo mejor Hay personas en el hospital Mirando este programa Personas a lo mejor Privadas de libertad Muchas gracias Por acompañarnos Para todos ustedes Y para cerrar este programa Yo les quiero decir Hoy día Que Jesús les ama Este programa Se llama Amor que salva Porque Jesús Ha venido A este mundo Para darles salvación A través de ese amor Tan grande Que nos demostró Entregando su vida Por nosotros en la cruz Es por eso Que quiero pedirle a usted Para finalizar Este programa Si usted tiene fe En que Dios puede intervenir En su vida Si usted tiene fe En que Dios puede cambiar Su estilo de vida La forma de vida Que usted lleva Arrepiéntase De la mala manera de vivir Que usted tiene En Cristo es posible Déjeme orar por usted Cierre sus ojos Ahí donde usted está Si usted cree Que en la oración Hay poder Yo quiero orar por usted Antes de cerrar este programa Porque creo que en la oración Hay poder Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo a las personas Que hoy nos acompañan En este programa Señor tú conoces Sus necesidades Tú conoces a cada uno de ellos Su situación Señor Su angustia Su aflicción Señor En esta hora Les bendigo Te pido Señor Que tú respondas A sus necesidades Y que también Señor Te manifiestes a sus vidas Señor tal vez A través de este mensaje A través de esta palabra Señor tal vez Hay gente enferma Yo te pido que tú Extiendas tu mano De favor Hacia ellos Señor Y les des sanidad Extiende tu mano Señor A favor de sus vidas Y traigas liberación A ellos Señor Tal vez hay personas Enfermas Privadas de libertad Tal vez hay personas Cautivas de un vicio Cautivas de una adicción Señor Tal vez hay personas Señor Que están frustradas Cansadas Agobiadas Señor Por el estilo Y la forma de vida Que llevan Yo oro por ellos Señor Para que ellos puedan recibir La fe A través de esta pantalla A través de estas ondas Radiales Señor Puedan recibir la fe Que necesitan Para poder salir adelante Dios mío En el nombre de Jesús Yo bendigo Padre A estas personas Que hoy han puesto Sus oídos O han puesto sus ojos A este programa Dios mío Tú te encargas de ellos Señor Porque tú conoces Sus corazones Que están hoy Delante de ti Dios mío Ayúdalos A enfrentar Señor Todo lo que venga Para ellos En el nombre de Jesús Muchas gracias Amén Muchas gracias Amigos y amigas Por acompañarnos Una vez más en Amor que salva Les invitamos cordialmente En calle Tomás Anderson Número 3041 Todos los domingos A las 11 de la mañana Nos estamos reuniendo Como iglesia Los hermanos Ahí para compartir canciones Alabanzas Alegrar nuestro corazón Orar los unos por los otros Y también escuchar La poderosa palabra de Dios Que Dios les bendiga Nos vemos en un próximo programa Esperando que este Haya sido de mucha bendición Para usted Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias